donde el estudiante no pudiera, que yo fuera la única moral, tenía todos los permisos de lo que usted ha explicado, y en un grupo se me desconfiguró todo lo que yo no podía compartir, el estudiante no encontraba donde yo le decía que le diera los tres puntitos al lado del nombre, tuve que eliminar la sala y volverla a criar, ¿por qué pasó eso si yo le tenía los permisos? ¿Eso es usual en ti? Aparecía un estudiante que era el organizador, todos aparecían moderadores y yo no podía hacer nada, ¿cómo me sucedió eso? Si él apareció como el organizador, usted perdió los permisos, o sea, si él apareció como organizador, algo tenía que hacer. Yo le tenía los permisos puestos, ¿cómo se desconfiguró eso? ¿Eso ha pasado? No sé, probablemente, no, no sé, es que solo los dueños de la llamada son los que quedan como los postores, ¿sí? Como los lanzadores del tema. Pero si yo le tenía los permisos donde solo yo presentaba, donde todo, y eso de momento nada más con ese grupo se me cambió. Yo no pude dar la clase ese día, fue una clase por mitad, porque no podía compartir, no pude estudiar, no pude bajar la lista, y por lo más que le decía al estudiante, que parecía como... Y entonces, yo me explico, ¿será que ellos se pusieron a tocar algo? ¿Qué pasó allí? ¿O sería la plataforma? Porque me pasó eso. No, pues, digamos que es un caso esporádico. En ese caso, Nilsa, si le vuelve a pasar, termine esa llamada de una y genere una nueva, con los mismos estudiantes, como lo vimos en alguno de los videos, porque es fundamental. Yo salí, yo salí, yo salí y volví a entrar y de nuevo yo seguía... No, 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 porque él va a seguir siendo el moderador. Yo soy el dueño de la llamada. Yo lo que hice fue, yo hasta lo regañé porque yo le dije a ellos que se habían puesto a tocar, pero me puse a pensar, ¿será algún problema en la plataforma o será que ellos se pusieron a tocar algo más de más? ¿Qué sería? Puede ser un tema esporádico, ¿no? Digamos que no pasa, a mí no me ha pasado, he hecho muchas reuniones. Pero a mí me pasó y usted viera qué desesperación porque yo tenía un material que les iba a dar y yo no pude compartirlo y por más que yo le decía al estudiante, se colocaban en los puntitos de abajo, ¿no? De al lado. No, porque tú no eras la dueña de la llamada, Nilsa. Como no eras la dueña de la llamada, así la hayas creado tú, algo pasó y se desconfiguró. Pero entonces, cuando yo entraba al calendario, parecía organizadora. Cuando entraba a la sala, la tortilla se viraba. No, entonces entras a la llamada, lo cuelgas todo, lo sacas a todos y generas una nueva llamada. Pero esperemos a ver qué nos dice Andrea, que de pronto sabe. Hola, Andrea. Gracias por estar aquí. Buenos días, Fernando. Buenos días, maestro de toda Latinoamérica. Nilsa, a nosotros nos pasa con frecuencia que si el internet nos falla o hay una baja en la electricidad, la llamada se nos puede caer. Cuando volvemos a entrar, si no la hemos finalizado adecuadamente, no abandonar la reunión, sino finalizar la reunión, resulta que uno de los muchachos, como ellos son tan creativos, ¿verdad? Diríamos el caso, inician la reunión. Entonces, ya tú perdiste automáticamente el poder de poder ser la moderadora principal. Yo lo que te recomiendo es que finalicen la llamada, como te dice Luis Fernando, y la vuelvas a reiniciar. Y los vayas convirtiendo, vayas a configuración, los conviertas en asistente, puedes hacerlo de uno a uno o simplemente te vas a configuración. Ahí le quitas nuevamente los permisos y ya automáticamente entras nuevamente a ser la propietaria de la reunión. Pero aquí lo que le dicen, nos hace de todo. Cuando ellos saben que hay un fallo y que tienen la posibilidad de divertirse un poco con nosotros, hacemos perder el control. Sí, lo raro es que yo pienso que fue algo, porque yo le tenía todos los permisos, entonces ahora le puse un permiso allí que ellos ni siquiera pueden entrar a la sala, que yo sea los que lo admiten. Porque yo le tenía todos los permisos y nada más con ese grupo me sucedió eso. Bueno, esa clase ese día casi fue nula, porque tuve que salir, de nuevo entrar, de nuevo entraba, tuve que iniciar el equipo. Y lo que hice fue volver a crear una sala y eliminé la otra y la volví a crear. Eso es lo que hice, la reunión. Porque nosotros la atendemos cada semana, cada semana la atendemos, sí. Bueno, pues muy bien. Pero Nilsa, por favor, y cerebrotes en general, usted es el capitán del barco. Si usted pierde el control, perdimos todos. O sea, así nos hagan lo que nos hagan, porque son súper creativos y nos cuesta, no podemos perder el control nunca. O sea, si el estudiante ve que usted pierde el control, pasa como cuando el torero ya no mira al toro como el toro. Si el toro ve que usted está asustado, si el perro ve que usted está asustado, lo va a morder. O sea, eso pasa aquí y en cualquier país de Latinoamérica. Entonces, en ese orden de ideas, probablemente se dañó la reunión, es esporádico. Habría que mirar el administrador si de pronto tiene algo que decirnos el administrador de la plataforma. Pero se cierra la reunión, le dice, estamos teniendo un problema, cierra, pero no cierra que usted abandone, sino cierra que saca a todos. Y de inmediato, dice, de inmediato genero ahí, con llamada en vivo, inclusive sin programarla para no perder tiempo, la nueva reunión. Y cuando ellos ven que el profesor está en otra reunión, ellos se van para la otra reunión, porque ahí sale la fotico del profesor. Entonces, en ese orden de ideas, estamos muy pendientes de que eso no pase, Nilsa. Y sería muy bueno que revises si fue solo en ese grupo. De pronto, de pronto, algunas manos creativas pudieron hacer algo que no conocemos, pero la configuración por lo general no se daña. Por lo general, no sé, no me ha pasado, pero puede que algunos profes, como decía André, les pase. Bien, Nilsa, muchas gracias. Profe André, tienes la mano arriba. ¿Quieres decir algo más? Arrancamos de una. Bien, entonces, bienvenidos de nuevo a todos. Gracias por esta introducción. Todas las preguntas que tengamos las vamos haciendo en el momento que se les ocurra. Esto es de interactuar, esto es de intervenir. Y si es necesario preguntar, interrumpa, porque eso no es interrupción, es porque es en el momento y después se nos olvida. Hola, las manas. Tan hermoso. ¿Quién es las manas? Cuéntenme las manas. Hola, mi nombre es Tita, pero estoy como las manas porque mi sobrina anda cambiando cosas. Buenos días a todos. Yo soy de México. Y fíjense que tengo un problema con Teams porque últimamente, no sé si les ha pasado, quiero compartir una ventana, este, y de repente yo la tengo a la vista, pero cuando trato de compartir, no la veo, no la veo, la busco, la busco, no la veo, este, y lo que he optado es abandonar, regreso y ya la veo. Pero no sé si a alguien le ha pasado esto o por qué es que me pierde la... Y es cuando se achica la ventana. Cuando pase eso, a mí me pasó, y si es lo mismo que a mí me pasó, cuando tú no tienes la ventana completa, a veces se pierde en la parte de abajo porque el... ¿cómo se llama eso? El responsive de las ventanas del computador quitan algunas cosas. Entonces, cuando pase eso, si quieres lo pruebas ahorita finalizando la llamada y nos compartes después de que termine la presentación. Cuando pasa eso, lo que tienes que hacer es, cuando achicas la llamada, yo ahorita te muestro, se pierden las ventanas. Y cuando abro de nuevo la llamada, se abren todas las ventanas. ¿Sí? Entonces, si nos regalas un momentico y ahorita apenas finalicemos lo que les quiero mostrar ahorita, en 40 minutos, 30 minutos, te muestro Teams, hacemos la llamadita en Teams, hacemos la muestra, a ver si es por ese lado. O no sé, de pronto algún compañero también nos puede dar la mano. A mí me pasó esta semana y me asusté muchísimo. Eso me pasó a mi profe varias veces y descubrí eso que usted dijo, al achicar la ventana, entonces pasa eso, se pierden ciertas. Pero una vez uno ya la pone a maximizar, ella todo vuelve. Sí, tita, ya ahí. Va a ser así. Ahorita lo hacemos, ¿listo? Bueno, entonces vámonos porque todas las preguntas que tengan todas, aquí en Cerebrote las solucionamos, tenemos una dinámica sencilla, arrancamos, damos el tema, participamos, discutimos y al final hacemos el momento que le gusta al profe Guido y es quedarnos hablando de todo, absolutamente todo. Bien, para empezar, nosotros habíamos planeado que hoy fueran tips para mejorar nuestras clases en línea, sobre todo en el punto de la participación. Entonces, estos tips que vamos a ver a continuación, los voy a dar yo los primeros con la ayuda de algunos que ustedes me enviaron y después ustedes me dan los tips que ustedes crean necesarios y que hayan utilizado, porque aquí recuerden que los profesores son ustedes. Bien, lo primero que les quiero decir es que esto se compone de una ruta. Y esa ruta tiene 10 momentos. Entonces, vamos a empezar en el momento 1 y vamos a ir paso a paso por la escalera hasta llegar al momento 10. Cada vez se va a ir llenando la escalera para que usted sepa en dónde vamos, cuánto falta y no se aburra. Vamos a tratar de ser muy objetivos y hoy vengo y trabajaremos con todos. Entonces, hoy vino Rosy, hoy vino Dini, hoy vino Flip, hoy vino Bawe, hoy vino Clark, vino Rudy. ¡Ay, Dios mío! Rudy va a trabajar mucho hoy. Y vino Bochitas, que es la niña del equipo. ¿Están viendo bien mi pantalla? No se preocupen si no pueden leer eso porque ahorita lo van a ver más grande. ¿Sí se ve mi pantalla y me veo y me oigo yo? Sí, correcto. Listo. Entonces, vamos a arrancar, compañeros. Lo primero que nosotros debemos recomendar es la contextualización del por qué llegamos hasta acá. Hay muchos profes, muchísimos profesores que han renunciado debido a este momento pandémico, debido a este espacio en el que sin querer queriendo, ellos han encontrado que en la virtualidad no disfrutan las clases tal como lo disfrutaban antes. Entonces, muchos profes, muchísimos, y hay videos virales de eso, se han comprometido con las clases y los estudiantes pareciera que no. Parece que no estudian, parece que no hablan, parece ser que usted le está hablando a un vidrio, que usted le está hablando a un espejo, que usted en el mejor de los casos está hablando solo. Por eso, nace este taller y lo vamos a llevar a todos los profesores que podamos en Latinoamérica. Aquí hay tips míos que yo utilizo en clase, hay tips que me recomendaron varios de ustedes, y hay tips que encontré en las capacitaciones que hemos recibido de eso. Entonces, sin demorarnos más, vamos a empezar. Lo primero, o el primer tip y el mejor que nosotros tenemos ahorita es entender el grupo de trabajo. Y ojo con esto. Profesor, yo creo que este taller no es para mí porque mis estudiantes interactúan mucho, muchísimo. Es más, yo tengo segundo primaria, el problema mío es antes que no interactúen. El problema mío es antes que no saquen a los otros de clase. O sea, son tan creativos y les quedan tantas cosas que probablemente sí interactúen muchísimo. Yo trabajo con población de educación media y educación superior. Y con los años, es mi teoría, pero si alguien tiene una teoría me la cuenta de una vez, con los años yo vengo en primaria, toca decirles cállense. No hay nada que hable más que un salón de primero primaria, o de prejardín o de jardín. Eso parece en pollitos, es espectacular. Usted escucha, pío, 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 por todos lados. Es una delicia, sí. Usted lleva maíz y súper bien. Pero los regañamos tanto, 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 tanto. Cállese, 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 cállese. Tantas veces decimos esa palabra que no se debería decir. Que cuando llegan a la universidad, llegan como miedosos. Cuando llegan a la universidad, ya no hablan. Nos hemos equivocado tantas veces que probablemente muchos de ellos entiendan que equivocarse es un error. Y es un error grandísimo. En ese orden de ideas, ¿le tienen un miedo a equivocarse? Mejor dicho, prefieren no opinar con tal de no ir a cometer algo que le pueda ser usado en su contra. Entonces entienda su grupo. Si son nativos digitales, como la mayoría de los que tenemos, son personas que son multitarea. Ellos son capaces de ver alguna aplicación Amazon Prime, Netflix o ahora la nueva Disney Plus y verlos en clase. Y no se preocupe. Si usted le va a preguntar, él va a contestar lo que usted se preocupa. Entonces no se angustie por eso. Bien. Segundo, ya le doy la palabra a Estela. Se aburren muy rápido. Muy rápido. Las clases deben ser dinámicas, didácticas y máximo intervenciones de 45 minutos por profesor. Está demostrado que 15 minutos yo puedo hacer que usted me ponga cuidado sin que usted hable. Si quiero que usted me ponga más cuidado, tengo que hacerlo hablar. Y tercero, oiga, ellos tienen demasiada información. Ayer escuchaba un audio. Ellos, sus hijos, los míos y sus estudiantes tienen más información hoy que los presidentes que fueron a la luna, que los presidentes que hicieron las guerras. Mejor dicho, que los grandes imperios del mundo. Hoy, por medio de Internet, ellos tienen mucha más información que ellos. Entonces tenemos que entenderlos para poder llegar hasta allá. Señorita Estela, cuéntemelo todo. Buenos días, desde la Ciudad de México. A mí, bueno, yo tengo un grupo de tercero de primaria. Y no tanto es que hablen, sino en el chat. Se la pasan, escribe y escribe. Y está el team, team, team. Porque estoy ocupando el teams. Entonces llega un momento en que pues también los niños se desesperan. Porque sí están poniendo atención a la clase. Y muchos están también contestando diciendo, ya cállense, ustedes dejen de interrumpir. O sea, hasta los mismos niños se desesperan de tanto ruido que escuchan del team, 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 ¿no? De la campanita. Y este, entonces, a pesar de que les pongo videos, les estoy preguntando. Pero tienen tanta necesidad de hablar ahorita que pues estamos encerrados. Que sí, este, pasa esta parte de que interrumpen, ¿no? Y como dices, está uno a lo mejor, y yo no utilizo tanto el, ay, cállense. Pero a ver, chicos, por favor, recuerden que no hay que estar utilizando el chat para este tipo de cosas. O sea, busco como la manera de callarlos suavemente, por decirlo así. Pero sí, es muy molesto que estén haciendo esto. Porque a uno como profesor, pues, lo interrumpen. Y más que tiene uno poco tiempo para dar las clases en línea, ¿no? Mercé, no le silencia el chat, profe. Sí, de repente, o sea, cuando se me olvida ponerle de que yo sea el moderador nada más, sí, también ha sucedido eso, ¿no? Que ahí están moviendo todo y ahí estoy yo buscando quién es el que me está haciendo la travesía. No, pero usted no, usted no le bloquea el chat para que mientras estemos en clase no interactuemos con el chat. Ah, justamente, justamente eso era lo que quería preguntar, ¿cómo se puede silenciar el chat? Bien, ahora, en un momentico, cuando terminemos y pasemos a Teams, te digo cómo lo hacemos, ¿sí? Sí. Pero hay algunas de las técnicas que vamos a utilizar acá, te sirven. La idea no es bloquearlo, ¿sí? Yo puedo decir, no, pues yo cierro los micrófonos y cierro los chats y quedo hablando solo. Pero no, tenemos que darle la interacción necesaria porque es que realmente lo importante de la clase es él, ¿sí? Entonces, si yo lo suprimo, después voy a sufrir para que hable, como nos pasa en la universidad. Ajá, profesor, acá, yo sí les denseo el chat a ellos en el momento que voy a atender la clase porque yo atiendo niveles de cuarto, quinto y sexto. ¿Cuál es el problemita que yo estoy viendo con los estudiantes? Yo les doy la oportunidad que ellos interactúan porque eso es el propósito de la clase sincrónica. Y a los niños tenemos un gran problema. Los niños a la hora que tienen que preguntar, que tienen que hablar, qué difícil poderles sacar alguna información porque ellos son inquietos entre ellos mismos. Pero cuando uno está dando un tema y les pregunta algo, ahí no quieren hablar. Entonces, no sé si eso les pasa también a otros colegas y a veces no sé. Y yo siempre les digo a ellos, acuérdense que este espacio es para que ustedes tengan la oportunidad. Y nosotros lo que tenemos que hacer es dialogar para que ustedes pregunten, para que ustedes hablan. Y el estudiante, acá en mi centro, muy difícil, hay algunos que sí, muy difícil de los grupos. A la hora que uno les pregunta algo, no quieren hablar. Ahorita vamos a ver esos tips. Oye, Milza, eso te pasa a ti y nos pasa mucho. Ya vamos a ver eso. Entonces, no se preocupe. Ya esto, en un momentico, creo que es el tip 5 o 6, te va a ayudar mucho para eso. ¿Listo? Alicia, cuéntamelo todo. Sí, buenos días. Yo les bendiga desde Puerto Rico. El problema de los estudiantes que hablan, nosotros que decimos en Puerto Rico hasta por los codos. Yo lo digo, porque hablan muchos, a veces yo les digo, tú tienes un hermano en tu casa o no te dejan hablar. Ellos comienzan a reírse. Yo silencié el chat. Y entonces, estas son las reglas desde que comenzamos. Levantamos las manos para poder preguntar. ¿Tenemos dudas relacionadas a la clase? Levantamos la mano. ¿Qué sucede? También tengo otra estrategia, que es la siguiente. El menos que se regañe en esa clase, en la próxima clase va a ser mi ayudante. Va a estar conmigo como moderador. ¿Qué premio tiene un moderador suyo, maestra? Si yo quiero ser su moderador, ¿qué me da? Pues, le doy la oportunidad de, si el estudiante, por problemas de internet, sale, puede entrar, puede, él también me va a decir, maestra, yo creo que lo podemos, a mí me sale mejor así el ejercicio. Le permito al estudiante que explique cómo él puede hacer el ejercicio, cómo él llegó. Porque soy de matemáticas, así que la clase de mí es como que la que pone a todo el mundo. El coco, el coco. Sí, sí. Y entonces he tratado de hacerla lo más dinámica posible. No, aunque tenemos sí tremendo texto, muy bueno, que se llama Go Math. A pesar de eso, no lo utilizo mucho, ¿verdad? Porque tiene quizás problemas que no van a la vida diaria de Puerto Rico. Así que yo lo que hago es que cambio todos los ejercicios a las experiencias que los estudiantes tienen. Y ellos nada más que por estar ahí conmigo, ser la ayudante o el ayudante de la maestra, puede ser hasta de la semana, porque lunes y miércoles tengo tres grupos, martes y jueves tengo dos grupos. Este año tengo nada más que cinco grupos, gracias a Dios. Por eso el año pasado tenía seis. Así que ellos son de sexto, acá ya sexto, estamos en secundaria. Y ellos nada más por darse, como decimos acá en Puerto Rico, nosotros también allá, el guille de que hoy soy el que va a estar con la maestra ayudando, se portan divinamente bien y no me hablan. Además de que, obviamente, he silenciado el chat a aquellos grupos, que solamente es uno, que hablan mucho. Y cuando yo digo hablan, no son ellos. Hay muchos ruidos en las casas, porque a veces no son los niños, a veces son los papás que no entienden que ese es el momento de dar clases y deben guardar un poquito de silencio. Así que silencie. Pero ya de cinco grupos, tengo cuatro, que el chat está abierto y ellos no me escriben nada, a menos que no sea referente a la clase. Chévere. Cuando te preguntaba de lo del premio, es porque precisamente el mayor premio es ese estatus dentro del salón. Hay algo que nosotros tenemos, y lo vamos a ver aquí en uno de los puntos, pero ya que lo tocamos, no sé por qué al cerebro le encantan los premios y el premio del reconocimiento lo ama. O sea, solo con que yo lo llame por su nombre y lo nombre, el solo hecho de sentirse un poquito más, digamos que en nivel jerárquico elevado, no debería ser así, pero es así, él se pone muy feliz. Entonces, ese premio de poder ser la mano derecha del profe, de poder vigilar, yo se lo decía en el taller de hace 15 días, si no estoy mal, cuando yo les digo, oiga, cuidado, las responsabilidades y hablan es suya. Cuando yo le doy una responsabilidad, el estudiante cambia inmediatamente, cambia. Yo lo pongo de mi lado y él dice, yo soy equipo del profe, vamos a ver qué pasa. Hasta con él más canzón pasa. Entonces, maravilloso, profe. Señorita Gilda, muchas gracias, Alice. Señorita Gilda Cortés, veo tu manita arriba. Buenos días, encantada de estar aquí con ustedes. Sí, es para compartir una experiencia, una inquietud que tengo en los grupos de Teams, que veo la cantidad de estudiantes, vamos a decir, unos 50, por decir algún número, pero son muy pocos los que participan. Incluso cuando uno les pregunta cualquier cosa que no sea relacionado al tema, entonces yo me pregunto, ¿será que ellos nada más se conectan y se van a dormir? ¿O se van a hacer de todo? Porque incluso a veces ya termina la clase y queda el grupo allí, y yo me quedo allí con ellos para ver qué es lo que pasa. Y después me dice una sobrinita que está en la escuela, y aseguro que esos son los que no han estado en toda la hora en clases y no se ha dado cuenta que terminó. No sé si a los demás le ha pasado lo mismo. Sí, Gilda, sí, y para eso es este taller. ¿Qué pasa hoy? La asistencia se marca con el nombre de la persona que vino. Espero que no me esté pasando hoy, pero estoy casi seguro que hay celulares sobre la mesa sonando, un loco allá hablando, y yo al final cuando diga que voy a dar un certificado, voy a mirar si están activos o no, y tengo una actividad para el final para ver si están activos. Pero, Gilda, pasa mucho, muchísimo. Mire, yo tengo una clase de 6 de la mañana. Esa clase solo, mejor dicho, no sé por qué, aquí existe, en muchos países no existe, y esa clase solo la hacen, yo creo que para atormentar al estudiante. Yo madrugo, igual me pagan por madrugar y me pagan bien, pero el estudiante sufre, y entonces él ya descubrió que la cobija no tapa el Wi-Fi. Entonces, en las cobijas donde estaba Nilsa esta mañana, porque estaba haciendo mucho frío, ellos meten el teléfono, o meten la portátil, que es el laptop, se acuestan, se tapan con su cobija, y es muy difícil que usted controle que no se duerma. Entonces, él se puede quedar dormido, él puede ir al baño, él puede estar viendo otro video. Él es capaz de hacer dos o tres cosas al tiempo. A veces, la segunda y la tercera cosas no son plan B, son plan A también. Por ende, se pierden y se quedan haciendo lo otro, que puede ser dormir, que puede dejar el celular arriba, que puede estar usted metido en otro problema y no en clase. Le pasa a todos, a todos, Hilma, a todos, porque es la renuncia, es el dolor, es el clamor que tenemos los profesores. ¿Qué va a pasar? Que cuando usted descargue la asistencia, va a estar ahí. Que cuando usted llame lista, como nos están diciendo aquí los profes, toca llamarlos, dice Dayan, Dayan, ahorita los llamamos y es otro de los tips. Hay veces que toca llamarlos y no están. Y otro los llama por celular. Oiga, Pablito, le están marcando, ¿qué hubo? Conteste. Pablito está en otro cuento. Profe, qué pena, es que se me había caído el internet, pero yo lo vi ahí. Profe, qué pena, es que esto lo escucho entrecortado. Yo lo veo ahí. Yo sé que tiene banda ancha, yo sé que tiene Wi-Fi. Se la pasa publicando en sus estados las nuevas series de Netflix y Amazon. O sea, debe tener buena conexión si está viendo en 4K eso. Entonces, es parte del punto uno. Entendámoslo, Hilma. ¿Que nos va a dar piedra? Sí. Pero entendamos que no somos nosotros. Entendamos que ellos no son como las clases que nos daban a nosotros, que se queda quieto y punto. Y a usted le tocaba quedarse quieta. No sé si a su época de pronto le tocó la regla, pero en la de nosotros había una regla. Y entonces la regla estaba ahí encima y el que hablaba, pues, un reglazo y listo. Y hoy eso está muy mal visto y de pronto sí nos traumaron, pero pues nos enseñaron a hacer caso. Ahoritica no. Y menos cuando estamos en una clase virtual que probablemente es lo más aburrido de todo lo que él puede hacer en clase. Él puede estar viendo una serie y es mucho más divertida que estar en clase. Entonces, sí nos pasa y vamos a dar todos estos tips para poder hacerlo. El tip número uno, recuerden, todo el mundo va a hablar y la idea es que todos interactuemos. El tip número uno que tenemos ahorita es cómo yo entiendo ese estudiante, cómo yo entiendo ese grupo objetivo. Esto es mercadeo, profe. Si yo no entiendo mi grupo objetivo, yo no puedo hacerlo. Y ya cuando yo entienda mi grupo objetivo, me voy hacia adelante. Ya cuando yo entiendo mi grupo objetivo, empiezo a trabajar con todos los pasos. Siempre, de lo siempre, sea una clase grande, sea una clase regular, sea una clase pequeña, sea un taller, sea lo que sea, usted debe trabajar y tratar de romper el hielo. En este momento es donde yo debería poner una actividad para romper el hielo. Pero, como el tema es tan interesante para ustedes y para mí, yo no necesito hacer el romper el hielo. Si fuera una clase de matemática, estaría haciendo un jueguito, estaría haciendo un kahoot, estaría haciendo un mentímeter, estaría utilizando alguna aplicación para jugar y para romper el hielo. Aplicaciones para jugar. Entonces, yo conozco Kahoot, yo conozco Mentímeter, inclusive, yo conozco a Quisi, creo que se escribe así. Yo conozco... A99 Mat. A99 Mat, señor. Aplicaciones sin acento, Fernando, buen día. Uy, gracísimas. ¿Vean? ¿Sí ven? Están conectados. Gracias, maestro. Muy amable. Y hay otras, y ahorita me las van a ir escribiendo, por favor, en el chat para que quede grabado, de elementos en los que yo me pongo y rompo el hielo. Cuando yo estoy trabajando con una comunidad como esta, que es un taller en el que todos nos beneficiamos, yo no necesito hacer ese romper el hielo. Ya nos conocemos con mucho, ya sabemos cómo hablamos, y antes muchos estamos esperando terminar rápido para irnos a hacer el almuerzo. Pero en las clases no pasa lo mismo. Entonces, cuando yo tengo la oportunidad de romper el hielo, yo estoy ganando tiempo. ¿Listo? ¿Qué me estoy ganando? La atención de ellos. ¿Qué es romper el hielo? Decirles, mire, compañero, usted y yo somos igual de importantes, entonces, por favor, conéctese conmigo. ¿Bien? Luego de eso, venimos a lo que estábamos hablando ahorita. Estos juegos y estos elementos vienen conectados el paso 2 con el paso 3. Entonces, jueguen mucho con ellos. Entienda, por favor, que les encanta la competencia. Nunca habíamos tenido una realidad tan competitiva que la de hoy. A mí mis maestros y mis pedagogos me dicen, no los compare, no les diga eso, no le diga quién es mejor. No, 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 yo no les digo eso. Pero es cierto que desde los juegos en línea que estamos haciendo hoy, hasta las mismas estrellitas que les dan las aplicaciones, los seguidores en Facebook, los seguidores en Instagram, los que tenemos YouTube, los seguidores en YouTube, estamos en un mundo de total comparación. Y cuando estamos comparándonos, desafortunadamente, nosotros no lo vemos por quién es el más y quién es el menos, pero nos volvemos unos amantes de los premios, amantes de saber y decir, oiga, yo soy el mejor. Y en ese momento de su vida, como profesor, si quiere hacer que ellos interactúen, si quiere hacer que ellos intervengan, es fundamental que se dé a la tarea, mi amigo maestro, de diseñar algo en lo que sin ofender a nadie, sin ofender a nadie, ellos tengan un premio y una condición. En una de mis clases de universidad, los estudiantes no hablaban nunca, 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 ni para nada, ni para contestar lista, contestaban lista por el chat. Entonces, botero y por el chat presente. Yo pensaba y pensaba y pensaba, eso fue hace unos meses ya, llevamos unos seis meses, nosotros, ¿cómo podemos hacer para que ellos hablen? Entonces, empecé y me hice un jueguito mío solito, en el que todos los días, primero les contaba una historia para hacer el cuento, por eso nuestros cerebritos y todo tienen un éxito, y segundo, cada una de las intervenciones que cualquiera hacía, sin querer decírselo, porque no se los dije, les daba un cuártico de estrella, un cuártico de estrella. Cuando pasaron quince días, que fueron cuatro clases, uno o dos ya tenían una estrella, en este grupo solo uno tenía una estrella, ninguno más, porque yo no les había dicho que les iba a dar un cuártico de estrella. Nunca les dije para qué eran las estrellas, pero le daba, cada vez que hablaba alguno, un cuártico de estrella en silencio. Cuando se completó el mes de clase, yo les dije, ay, muchas gracias, entonces Alicia, muy amable, toma tu primera estrellita, y le mandé una estrellita ahí por el chat. ¿Cómo así, profe? Sí, cada vez que interveniste, te ganaste un cuarto de estrella, y ese cuarto de estrella, se convirtió en una estrella, entonces, cada vez que lleves una estrella, no un cuarto de estrella, una estrella, yo te voy a dar una estrellita. Nunca me preguntaron para qué las estrellitas, pero se puso tan pilas, ella y el resto de compañeros, que hoy me tocó, después, descubrir cómo silenciarlos, porque fue demasiado el tema. No se ha acabado el semestre, y todavía no sé qué hacer con las estrellas, si me avisan qué premio darles, y si me ayudan aquí, pues maravilloso. Solamente diseñé la parte inicial, que era darles un incentivo por participación. El solo hecho de saber quién va más y quién va menos, pues bien, ya me imaginaré después que les doy, si un helado, si les regalo algún tema especial. A diferencia de nosotros, a ellos les gustan otras cosas, entonces me toca pensarlo. Pero es lo que nosotros queremos y amamos. Con eso, entonces, pasamos a un cuarto momento. Y es, esto es cliché, esto lo dice todo el mundo, esto es muy motivacional, pero es necesario y es obligatorio. Hay un grupo, con el que yo trabajo, que es una electiva, son materias que ven porque quieren elegirlas, pero al final como que es más por obligación que las ven, ¿sí? Y en ese grupo, y en ese elemento, y en ese momento, nosotros empezamos a ver algo de diseño publicitario, y era muy importante para mí, que ellos interactuaran, pero no lo estaban haciendo, y aparte era un grupo pequeño, era un grupo de nueve personas. Entonces empecé a darles motivación, y empecé a decirles, mire compañero, si yo, que no tengo tecnología, porque yo soy inmigrante digital, no soy nativo digital, llegué a tener mi canal, llegué a tener mi experiencia, llegué a hacer una comunidad, llegué a dar clases, trabajo en una de las mejores universidades de Colombia, sin el uso tecnológico, sin saber ni siquiera manejar el computador, porque la primera materia que yo perdí en mi universidad, se llamaba introducción a los computadores, y la perdí también perdida, que cuando la repetí, la saqué en cinco, y la primera materia que diste en universidad, fue manejar computadores, usted que ya lo sabe hacer, que ya lo tiene, que nos tiene en la mano, será que no me puede superar, y ese reto, los enchufó, los enchufó, porque es lo mismo que les digo a ustedes, profesorita, ustedes saben dictar clases, yo no les puedo enseñar a dictar clases, ustedes son los que me enseñan a mí a dictar clases, que les falta un poquito, de pronto, en el manejo de la plataforma, como cómo bloquear un chat, pero eso es un detalle mínimo, en ese orden de ideas, si yo llegué a hacer eso, que es tener una comunidad, inclusive una marca, y que nos han llamado de muchos sitios, gracias a ustedes, ¿por qué no hacerlo todos? ¿por qué no motivarlos, a que todos pongan sus canales, por qué no hacerle esta comunidad, una mega comunidad, y hacemos inclusive una fundación, entonces, todo eso les gusta, y al final, que terminan como conectados, profe, venga, lo de la fundación era verdad, claro, es verdad, hagámoslo, entonces, así, empiezan a interactuar, por motivación, y luego, viene la quinta, aquí llegamos a la mitad, a la mitad de nuestro tema, y era la que le quería hacer a Nilsa, y aquí abrimos el espacio, para unos comentarios, a ellos no les gusta la cantaleta, no les gusta el sermón, y no les gusta esta clase, sin que ellos no abren, pero tampoco hablan, entonces, yo me siento, y me enfrento a un mega reto, cómo yo le saco de la boca algo, cómo con una cuchara, voy y le meto la cuchara a la boca, y le saco las palabras, entonces, yo descubrí, junto con unos compañeros, que teníamos una ventaja competitiva, y era hablar de los temas, que a ellos les interesan, entonces, aquí en Colombia, hay un señor, que se llama Camilo, hay un señor, que se llama Maluma, hay un señor, que se llama J Balvin, y hay un señor centroamericano, muy importante, que se llamaba Balboni, todos ellos son los cantantes de la música, que a mis estudiantes les gusta, y un día, sin querer queriendo, le cambié la letra, a una de las canciones, que ellos, se saben de memoria, y la letra que le coloqué, fue para dar la clase, entonces la letra es, una canción muy pegajosa, está aquí súper de moda, yo creo que por allá lo habrán oído, se llama Vida de Rico, y entonces es un señor, venezolano, muy hermoso él, la vida de rico, pero se pasa bien rico, y empecé a cantar, con la letra de mi canción, que era cambiada, para decirle, y yo necesito, comprar una nevera, pero no sé cómo hacerlo, hola, y empezaron, profe, profe, ¿cómo hace eso? por Camilo, y empezaron a decirme, que yo no era Camilo, entonces la tarea, para ellos, fue, bueno, entonces cambie la letra de esa canción, a ver, dígame un mensaje publicitario, pero con esa canción, o sea, haga de cuenta, que usted es el artista, y usted le van a pagar, por ir a hacer la cuña de radio, y hágale, hola, no cantaron algunos, porque les dio muchísima vergüenza, pero todos, solo por cambiar la letra, de una de las canciones, que aman, empezaron a interactuar, en el chat, cuando es con niños, el profe Guido, nos decía, oiga, sus mascotas, ¿cierto? sus elementos, su familia, ¿quién tiene el hermano más fuerte? yo, ¿quién tiene el papá más fuerte? ¿quién tiene la mejor mamá? ¿quién es el mejor en eso? ¿quién ya se vio toda la serie esta? de este grupo, entonces vamos a jugar, como jugábamos de niños, entonces, si hay una serie muy buena, que está de moda, que se llama, no sé, Caballeros del Zodiaco, era en mi época, ahorita toca mirar, qué están haciendo ellos, pues entonces, sí, ¿quién es ella? ¿quién es Pegaso? ¿quién es Goku? ¿quién es Vegeta? y empiece a darles, intervenciones, desde, el stand de ellos, desde la vista, de los temas de ellos, que aman las mascotas, Tik Tok, las aplicaciones, y aman una cantidad, cantidad de cosas, que si usted, se empapa un poquito de eso, estoy seguro, que con los personajes favoritos, de ellos, le van a hablar bastante, ¿bien? quiero saber, si alguno de ustedes, se ha interesado, por este tema, y saben, que aman sus estudiantes, ¿qué les gusta a ellos? ¿qué les gusta a los niños de primaria, en su país? Lilia, qué rico saludarte, aquí tengo, cuatro manitas levantadas, creo que Estela y Alicia, ya habían intervenido, no sé si vayan a intervenir, de nuevo, vamos con Lilia, y con Alicia, y si no ahorita, les preguntamos a ellas, cuéntamelo todo Lilia, hola Lilia, no te oigo, Alicia Campos, ¿estás? Sí, estoy aquí, hola, ¿me ibas a decir algo? Sí, es que también, por lo menos yo, claro, la escuché ahora cantando, yo integro también mucho, la clase de música, y de arte, en matemáticas, y hago lo mismo, pues trato de utilizar, canciones que yo sepa, inclusive lectivo también, es que hagan, por ejemplo, una canción con una de las tablas, de multiplicar, como aquello de repaso, y en la próxima clase, les doy unos minutitos, para que ellos cuanten, y he tenido la oportunidad, también, que hasta los papás participan, tengo padres que tocan instrumentos, al cual, uno me hizo una mamá, toca abajo, papá toca batería, y el nene toca guitarra, así que me hizo, me sale multiplicar, del tiempo, cantando, y me encanta, y bueno, yo rapidito, lo subo al, de los maestros, en la escuela, y vamos, con el favor de Dios, tengamos, nos demandamos, semana de las matemáticas, en el semestre que viene, esperamos regresar, con el favor de Dios, ya sabemos, que les vamos a hacer, una semana, de matemática visual, y ellos van a comenzar, abriendo, esta semana cantando, porque también, este es parte, de la integrada de los papás, los papás, vamos a tener ahí, problemas, gracias Alicia, si les encanta, y me imagino, que competirán, y después así sea, para decir, como canta de feo, pero va a escribir algo, estoy seguro, Alicia Campos, que rico saludarte, como vas, hola, buen día, desde Panamá, yo participo, todos los sábados, aunque yo, no, no soy docente, en ejercicio, yo tengo un cargo, administrativo, tengo que ver la parte, técnico, acompañar a los profesores, y, a, a este trabajo, de la virtualidad, y, estas capacitaciones, me han servido mucho, porque, eh, yo he, he llevado, a mi grupo de docentes, he podido acompañarlos, darles nuevas experiencias, y nuevas estrategias, este, viendo esta parte, de la falta de motivación, de los chicos, yo le decía, a un grupo de profesores, de séptimo grado, en el área de ciencias naturales, que tenían un tema, bastante complicado, para séptimo grado, en virtualidad, que era el sistema digestivo, yo le dije, pero, ¿por qué no hacemos un TikTok? Y ellos se me quedaron, como diciendo, ¿y qué un TikTok? Digo, claro, hay que sacarlos a ellos, de esa zona de confort, denle los parámetros, que ustedes quieren, que haya en el TikTok, pero que todo esté encaminado, al sistema digestivo, y vender la idea, no fue, no fue fácil, y optaron, por hacer un cuento, y luego, hagamos algo, pues si el TikTok no, hagamos algo, que motive al chico, a entrar, en la parte didáctica, pero que él no sienta, que está obligado, a aprender, sino que, que comience, a descubrir, por su cuenta propia, cómo, cómo funciona su cuerpo, y entonces, aceptaron un cuento, que se llamó, el recorrido, de los alimentos, ahí sí, pero nunca pude ser, y suena en el TikTok. Pero, es la cuota inicial, Alicia, y es lo que nos dice, a cada llana, la situación real, de ellos hoy, es TikTok, o sea, indudablemente, la situación de ellos, hoy es Instagram, qué tal si la tarea, se la ponemos, con un TikTok, es que mire, lo que yo les decía a ellos, a nosotros, a ninguno creo, probablemente, si su universidad, o su facultad, era muy buena, le enseñaron a comportarse, y al lenguaje corporal, y al lenguaje no verbal, y entonces habrá muchos de ustedes, que en clases, niños, qué bueno verlos acá, y entonces son así, todos melodramáticos, espectaculares, hermosos, a mí no me enseñaron, hoy, TikTok hace eso, hoy su hija, su hijo, su estudiante, tiene unas facciones, impresionantes, si usted entra a TikTok, solo descarguelo, por mirarlo, ellos son capaces de hacerlo así, y le cambian los ojos, y tienen una mística de movimiento, y tienen una mística, y un sabor, entonces, el último parcial, de una de las materias, pero no se lo puedo decir todavía, aquí, cuál materia, porque si no, la enbarro, ellos no la han presentado, lo tienen que presentar, la semana que viene, es, ellos deben hacerme un TikTok, como influenciadores digitales, de un producto, entonces, ellos tienen que meterse, en la historia, como si fueran, algún representante, influenciador digital, de los que ellos siguen, yo le di la lista, de los influenciadores, y ellos lo tienen que seguir, tienen que ver, cómo actúan, y ellos tienen, como TikTok, es emular lo que el resto hace, tienen que hacerlo, pero, con el producto, entonces, si yo les dije a ellos, véndame café colombiano, café mexicano, que me encanta, café panameño, café brasilero, tiene que venderme el café, pero me lo va a vender, como si usted fuera, X influenciador, y me lo va a vender, por TikTok, están enloquecidos, no saben qué hacer, obviamente, el entregable es un video, y es un video, que yo les dije, al final es opcional, si lo suben o no a TikTok, o me lo envían por privado, pero, yo lo tengo que ver, y lo voy a seguir, desde mi cuenta, entonces, profe Alicia, lo va a lograr, y dígales, y no es una locura, dígales, que desde aquí, desde Latinoamérica, no solo cerebrote, todos, les mandamos a decir, esa es la realidad, mal haríamos en desconocerlo, o sea, mal haríamos hoy, en estar peleando, porque el estudiante vea Netflix, no, utilicemos Netflix, para que aprendan inglés, es lo que estamos haciendo, con mi hija, toda la serie, mi amor, le voy a comprar, todas las series que quiera, pero se las ve en inglés, hace dos meses, profe papi, no entiendo nada, uy, qué problema, qué amargura, bueno, no entienda, hoy, más o menos, tampoco entiende, pero ya se divierte, y poco a poco, va a ir soltando el oído, hasta que, no sé si hable o no, porque no soy profesor de inglés, pero al menos sí, que vaya despercudiendo, ahí la cabecita, señorita Lilia, creo que ya te oía, ahorita no te oía, buenos días a todos, hola, buenos días, acá es de Colombia, estoy vecina suya, porque soy de Barranca Bermeja, soy maestra de primaria, de grado de tercero, y me iba a referir a la pregunta, de conocer a los estudiantes, sí, con ellos, pues con mis chicos de tercero, yo aprovecho hasta el día que llueve, el día que hay sol, el día que hay calor, todo, porque así es la forma de romper con ellos, el hielo, inmediatamente entrando, cómo están, si hay, cómo les fue, si por allá llovió, porque a veces llueve por sectores, y ellos me cuentan, si hizo frío, no hizo frío, si hizo calor la noche anterior, esa es la forma mía para entrar con ellos, les conozco todas las mascotas, los conejos, las tortugas, los perritos, el lorito, hasta los loritos están en la clase, porque los escucho, entonces, los niños en primaria son muy versátiles, ellos tienen muchas formas de interactuar con uno, trabajo mucho los juegos, los juegos de ruleta, los juegos de preguntas, bueno, como lo siento como calladito, entonces vamos a ir a buscar algo, a ver, me traen esto y me lo muestran, prenden las cámaras, o sea, es la forma, la dinámica que uno utiliza con la primaria, con esos niños, y si, eso saben manejar de todo, porque también me he dado cuenta que pregunto algo, y sé que alguno está abriendo en el buscador, en el navegador, y me contesta, textualmente me leen, y es esto, 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 tengo como unos niños muy activos acá, en este grupo, se han adaptado, se han adaptado, inclusive hasta los papás participan, porque por ahí los escucho y diga esto, y es esto, contesta esto, pregunte esto, entonces, sé que están por ahí cerca, y sí, hay los accidentes a veces que prenden cámaras, ve uno, pues todo el reflejo de lo que pasa alrededor de ellos, y los veo uno a veces sentado, como, bueno, ¿qué pasó a usted? ¿qué es el relajo que tiene ya? ¿qué es lo que pasa a veces le siente al hermanito, la tía, la prima? Bueno, todos los hago participar, eso sí, aprovecho todo lo que puedo para poderlos tener activos, y les doy un receso de 10 minutos, 15, bueno, nos paramos, vamos a comer algo, vamos a hablar, me muestran que comen, que les, que les compran, pasa el del helado, todo eso, entonces, para mí, pues ha sido, una clase de virtualidades, pues, que yo también me he adaptado, porque yo tenía mi confort allá en mi salón, claro, pero que lo he manejado, pues yo creo que hasta el momento lo he manejado bien, y me siento, pues, contenta, por ese lado, me siento muy contenta. Y manténgalos, Alicia, manténgalos así, porque, perdón, Lilia, manténgalos así, porque, realmente, quien ya vaya creciendo, si aquí hay profes de universidad, ahorita más tarde me contarán, pero yo, que los tengo, es duro, hacer hablar un niño después, y no sé qué pase, entonces, vamos a continuar, como recuerdan, y les decía, aquí, tenemos nuestra presentación, y nuestra presentación, son 10 pasos, ya vamos por la mitad, ya poquito a poquito, vamos llegando al final, hoy es cortico, hoy es súper divertido. El paso sexto, es, lo que nos decía ahorita, las compañeras, lo que nos decían ahorita, la tradicional pregunta, no falla, falla, pero usted se da cuenta, quién está y quién no, pero si usted le pregunta, dos veces a la misma persona, a la segunda vez, le va a contestar, ¿por qué? porque otro lo va a llamar, y le va a decir, zumbajo, lo están llamando el profesor, conteste, conteste, le va a decir, oiga, tita, lo está llamando el profe, Dios mío, el profe ya lo llamó, dos veces, ay Dios mío, entonces, yo les digo a ellos, yo les digo a ellos, yo sé que tenemos problemas de conectividad, yo sé que me veo borroso, yo sé que me veo feo, eso no es culpa del internet, pero pues así les digo, y se ríen, pero yo también sé, que a la tercera llamada, a la persona que yo llame, la tercera vez, y no me conteste, yo le tengo que poner la falla, y la falla, es más grave que la que no vino, porque sé que vino, pero no está, entonces, cuando acumulen fallitas malas, pesadas, al final ellos saben, que tienen que hacer un trabajito, y no les gusta mucho, ¿qué va a pasar? que entre ellos se ayudan, y les dicen, oiga Laura, la llamaron dos veces, cuidado, cuidado, ya la llamaron dos veces, y siempre está el monitor, que es el que contesta, y es el que está a pilas, de que como decimos en Colombia, está a pilas, está pendiente, de que las cosas funcionen, entonces, sean preguntas, participativas, al azar, o sorteadas, les encanta, yo utilizo mucho, una aplicación, que se llama números en línea, usted escribe en Google, números en línea, y entonces yo digo, listo, aquí en esta reunión, hay 47 personas, Google, del 1 al 47, denme un número, y le doy enter, y entonces, en ese momento, va a pasar lo que vamos a hacer aquí, póngale mucho cuidado, profes, esto es sin ánimo, de discutir, le voy a compartir, lo que yo hago con ellos, nosotros, encontramos, varias aplicaciones, en las que usted, le da números al azar, y Google le ayuda mucho, le voy a mostrar, aquí precisamente en mi pantalla, cómo funciona la historia, estén pendientes, porque voy a llamar a uno, ojalá esté, vamos a ver si damos premios, más adelantico, yo tengo, el mismo amigo, que ustedes tienen, se llama Google, tengo que sacarle, provecho a Google, tengo una lista ahorita, de participantes, listo, los tengo a ustedes pendientes, tengo a Google, me tengo a mí, y sé que en la lista de participantes, hay 47 personas, menos yo, o sea, 46, yo coloco números, en línea, sorteo, o sorteo de números en línea, o cualquier palabra clave aquí, con tilde o sin tilde, que va a salir igual, y aquí me sale, todas las aplicaciones, que echan eso, entonces yo pico cualquiera, entonces les digo, listo, están viendo mi pantalla, profes, zumbado, ve la pantalla, Guido, perfectamente, listo, entonces, ojo con esto, aquí me dice, que, escribe tus datos, no, esta no, espéreme, esta no me salió como quería, hay una mucho más fácil, creo que es esta, sí, me dice, desde qué número, hasta qué número, cuántos números, quiero que me dé el resultado, y, él genera el número al azar, entonces, del 1 al 46, dos números, ¿por qué lo hago con dos? porque por lo general, el primero no me contesta, entonces, le doy el margen de error, general números al azar, uy, 11 y 9, qué nervios, profe Guido, cuénteme por favor, 9 y 11 de para abajo, en la lista que a usted le sale, de allá, en el, en el Meet, y me dice los nombres, de las dos personas, que voy a hacer una pregunta chiquita, ya se empezaron a salir muchos, que no me haya caído a mí, que no me haya caído a mí, a ver, no te entendí la pregunta, mire el listado, de las personas, que están en Meet, cuente hacia abajo 9, y me dice, qué nombre es, es que tenía, tenía cerrada la opción, a ver, dame un toquecito, porque te puedo, te puedo dar nombres, que es lo que tengo en pantalla, pero no porque toca contar 9, para que el azar salga, quien puede ver, abajo parece, Ricardo Gantica, bueno, pero mirá, como yo lo voy a hacer, póngale cuidado, yo tengo acá, a Nancy, si la cogió, Nancy, me puedes hablar un momentico, por favor, sí, buenos días, hola, Nancy, Nancy, ¿cómo sacaste ese nombre? maravillosa, ¿cómo vas? pues de la persona, se el listado, con T hacia abajo 9, y salió Esperanza, exacto, salió Esperanza Pech, ¿cierto? sí, guión, entonces es Aulalia, entonces ya ellas dos saben, que le voy a preguntar, y si usted cree, que es porque el profesor, le tiene tirria, llame a Google, y quédese con esa aplicación, yo ahorita le doy la dirección, de la aplicación, porque no fui yo, Esperanza Pech, ¿estás? recuerde que a las tres, le pongo una tarea, Esperanza, va una, Dios mío, no está Esperanza, Eulalia, Eulalia sí está, puede desayunar, está desayunando, Eulalia está, también en los tacos, bueno, aquí, aquí, era solo un ejemplo, ¿qué haces? aquí porque no hay ninguna obligación, ¿no? aquí porque no hay ninguna obligación, de estar en clase, porque antes es una bendición, para mí que vengan, pero en una clase, en donde hay listado, en donde hay asistencia, él debe contestar, mire, si de que Esperanza sí está, eso alguien la llamó, y le dijo, Esperanza, qué pena Esperanza, ponerle aquí ejemplo, fue Google el culpable de esto, Esperanza, dígame algo, por favor, que le guste a sus estudiantes, ¿qué le gusta a sus estudiantes? Una sola cosa, que le guste hacer a sus estudiantes, piénselo y me lo escribe, mientras tanto les voy contando, la interacción, a motivación, funciona, o sea, fíjense que son preguntas sueltas, en las que yo sé que usted me va a contestar, no son preguntas, de las de qué dije los últimos tres minutos, no porque se va a ir de la clase, así lo sepa, se va a ir, y el otro va a tener que estar grabando, y va a tener que llevar apuntes, y yo no quiero esa clase aburrida, porque o escribo, me pone cuidado, yo prefiero que me ponga cuidado, y después escriba, entonces en esas intervenciones, cuando yo hablo, de compartir preguntas, al azar, cuando yo hablo de compartir con ellos, un elemento y un momento de felicidad, es para hacerlo quedar bien, para empoderarlo, para decirle, por ejemplo, lo que nos decía Olítica Lilia, oiga, ¿qué le gusta comer a su gato? ¿qué come su perro? ¿cuántas veces lo saca a pasear a la semana? son preguntas, que probablemente, no tengan que ver en la clase, pero el motivo, de escucharse la voz, de escucharle la voz, y de darle poder, lo va a hacer, que intervenga, bien, no son preguntas, corchadoras, no sé cómo se digan, los otros países, corchador, pero es esa pregunta, que busca que usted se caiga, no es esa pregunta, a mí no me gusta hacer esa pregunta, porque usted, no quiere, que yo lo ande evaluando, todo el tiempo, ya hay un tip más adelantico, que es de eso, por lo pronto, son preguntas muy sencillas, ¿sí? ahora, 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 vamos a arrancar, con esos elementos, entonces, son preguntas suaves, preguntas manejables, preguntas muy puntuales, como las que le acabo de decir, a Esperanza, esperemos que funcione, y ya les contesto las preguntas, que me dejan aquí, Tita, Tita es, ¿no? Sí, hola, cuéntemelo todo, Tita, hola, me encantó esta parte, de números aleatorios, porque yo, pues igual me voy sobre la lista, y voy uno por uno, ¿ves? pero está padre poner esto, porque, pues, puedes generar varios números, la pregunta es, este, la pregunta es, yo lo que hago es así, les digo, viene Juanito, luego Pedrito, luego así, ya les voy diciendo, quién viene, sí, o los sortea de a uno, o los sortea de a uno, pero, ahora, vi ahorita unos generadores de números, pero ya no vi cuál es el tuyo, o, ¿cómo es que te salen? Ah, ya te lo comparto de una vez, varios números, o sea, a mí nada más encontré unos que te genera un solo número, ah, venga, lo repito, sí, para ver cuál es, porque puedes generar cinco, y entonces ya los demás están al pendiente, ¿no? Venga, lo repito, y se lo recomiendo, no trabajo con ellos, pero para los profes, sí, y Tita, hay algo importante, cuando yo lo hago, sin sorteo, ellos van a decir, es que Botero, si jode y me la monta, es que Botero siempre me pregunta a mí, siempre Botero, mejor dicho, es que no me puede ver, porque donde me ve, oiga, Pablo, ¿qué pasó? Para evitar eso, puede que hasta sea cierto, yo me voy por Google, y le digo lo mismo que le dije, que usted se rió mucho, si tiene dudas, mire, esta es la página, va y que ese allá, dígale que usted estaba en clase, que lo sortearon, y que salió el número 7, y era usted, porque es al azar, entonces, ¿cómo lo hicimos? póngale mucho cuidado, yo tengo, una ventana, esto se llama, augeweb azar, ya ahorita, le digo, le copio aquí en el chat, mejor dicho, se lo voy a copiar de una vez, para que lo tenga, ya voy a leer las preguntas del chat, veo varios comentarios aquí, augeweb, que es esta inicial, yo la pico, generador de números aleatorios, y creador de sorteos, y él me da, tres opciones, es muy sencillo, me da, la opción, del número inicial, la opción, del número final, y la opción, de la cantidad de resultados, que yo quiero sacar, en ese orden de ideas, yo tengo, desde el 25, hasta el 62, que me de tres números, y dedico, generar número al azar, y él, coge el campo, que ustedes, los propios de matemática, llaman rango, si no estoy mal, de este a este, ¿cuántos números? tres, y salen los tres números, entonces, a los tres números, ellos mismos, se ayudan a contar, como nos hizo Nancy, uff, no me tocó, profe bendito sea Dios, bien, entonces, ahí está, muy bien, excelente, ya lo tengo, ya lo tengo, bien, muy bien, aquí nos dicen, a ver, situaciones reales, Dayana, si, tocando situaciones reales, realmente los metemos, el perro, la perra, el gato, la gata, el león, el conejo, etcétera, quisiera que me indiques, cómo puedo usar Cahoot, en Google Meet, por favor, sí, ahorita al final, si tenemos un tiempo, lo hacemos, es que yo, hay clases de la industria textil, mis estudiantes, les encanta, más la clase de transformación de trazos, es en donde más participan, ah, ya, entonces, Esperanza nos está contestando la pregunta que yo le hace, y nos dice, es el tema, lo que más les gusta, es el tema, de transformación de trazos, entonces, cuando usted aplica eso, y lo usa a su favor, puede hacer metáforas con eso, puede hacer ideas con eso, puede hacer inclusive recursos, con eso, y llevar que esa clase migre a las otras, yo, ¿qué hago? Yo tengo dos clases, una que es de teoría y una que es de práctica, a ellos le encanta la práctica del hacer, la teoría no, entonces, las llevo de la mano, las llevo de la mano, porque si no, me van a ir a una a muchos, y a la otra a ninguno, me toca tratar de unirlas, ¿listo? Y Ben nos dice, a veces, nombro a uno de los estudiantes, y luego le pido que él, me diga un número, y así, vemos las personas que le corresponde, si, Beto, súper bien, un estudiante le haga al otro, me encanta, ojalá no tengan entre ellos, claro, usted fue el que me echó al agua, no, pero, si en algún caso, se presenta ese tema, pues, puede utilizar aquí, un generador de números importantes, en ocasión, le pedí a una de los estudiantes, que me compartiera un video, y cuando terminó el video, seguía, y seguía, y seguía, y seguía, y yo llamándolo, sí, ¿no? Se quedó pegada, así, un loop, un loop, esos son los fantasmas de clase, yo les digo a ellos, ay, cuántos fantasmas nos acompañarán hoy, bien, entonces, ojo con eso, fíjese, que son preguntas, de una dinámica sencilla, si yo le tiro una pregunta, corchadora, que llamamos nosotros, esa pregunta de golpe, es muy probable, que él le coja miedo a contestar, porque, si yo le doy una pregunta, en la que él, se puede equivocar, o de mala respuesta, y lo juzgo, es lo peor, que un coach, coach, le va a decir a usted, nunca juzgue, porque él puede quedar traumado, y en la vida, le vuelve a contestar, así usted le ponga cero, entonces, utilice, preguntas que sean cómodas para él, excepto, en unos casos puntuales, que les voy a mostrar a continuación, bien, ahora venimos, a la séptima, pues ya vamos a terminar hoy, no va a rendir mucho, miren, ay Dios, el semestre pasado, tenía un grupo, que no compartía, absolutamente nada, pero nada es nada, era un espejo, yo le hablaba al espejo, literal, intenté la una, intenté la otra, intenté la otra, no, ya iba en muchos puntos, y nada, entonces, aquí, si se dan cuenta, va avanzando los niveles, no, esto es el 7, o sea, si usted llegó al 7, es porque los otros no le funcionaron, yo llegué al 7, yo llegué al 7, y el 7 tenía un problemita grave, y era que yo no podía, que ellos interactuaran, o sea, no había hecho nada, 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 ni motivador, ni por pregunta, no, ellos no, entonces, se me ocurrió la brillante idea, de decirle, bueno, está bien, entonces, el primero que hable, pues ponga el parcial, que vamos a hacer, a ver qué pasa, pa, se enloquecieron, parcial, se llama aquí a la evaluación de corte, parcial, es como un examen de acumulativa, es un examen importante, estábamos revisando, unos temas de color, yo trabajo en color, creo que esta semana, les compartí alguna de las clases que hago, si la quieren ver, más adelante la ven, que es precisamente la clase, que hace que todo esto, se vea así como medio colorcito, medio agradable, esa, era la clase, y yo les decía a ellos, póngase el trabajo, que quiere que yo le evalúe, pero pónganselo ustedes, ¡ja! qué locura, qué locura, arrancaron a decir, profe, mire, hágalo por aquí, profe, hágalo, porque como ellos saben más que usted y que yo juntos, pues que trabajen, sí o no, de esa forma, los empecé a involucrar en la planeación, los empecé a involucrar en la gestión, y los empecé a involucrar en el ámbito de que es ser el profe, ¿por qué? poco a poco, se llevó también este elemento, que los puse inclusive, a dos, a dar la clase, ¿sabe qué? usted me va a dar la otra clase, profe, démela, y hágame, mire, si usted la da, no presenta el examen final, así es, sencillo es, dentro de mi autonomía de docente, yo lo puedo hacer, no sé si en sus colegios se pueda, en la universidad, sí, uno puede eximir a uno y a otro, y entonces hicieron la clase, y al hacer la clase, se dieron cuenta, inclusive Laura se llama, amo a esa chica, es espectacular, se dio cuenta, profe, tan feo que no le hablen a uno, ¿cierto? sí mi amor, sí, y ahora imagínese yo, por 40 clases, y hasta la 30 más o menos, nosotros hacemos más o menos, 40 clases al semestre con ellos, y más o menos hasta la 28, 30 fue que me dio a hablar, entonces involucrarlos sirve, y eso me lo enseñó mi mami, y me decía, es que usted no va a aprender, a cuidar el baño limpio, hasta que no lo lave papito, lave el baño, para que después se acuerde, que tiene que cerrar la cortina, y que no se salga el agua, si usted no lo va a hacer nunca, pues nunca va a saber que es trapearlo, entonces como no le duele limpiarlo, pues ensucia, sí o no, ah, pero si usted lava cada platico que ensucia, ya usted puede comer pan en la mano, no tiene que ir a llevarlo en un plato, ¿cierto? entonces en ese orden de ideas, vamos involucrando a las personas, en los elementos sin ser ofensivos, sin llevarlos a retos grandes, sino a la velocidad que ellos van avanzando, señorita Tita y señorita Rocío, veo sus manos arriba, ¿quieren decir algo más? no, Tita creo que ya, señorita Rocío, qué bendición saludarte, Rocío Saúl, hola, buenos días, hola Rocío, supremamente bien y mejorando, qué bueno, yo les quería compartir, algunas estrategias, que yo uso, para mis clases, yo doy clases de geografía, a primero de secundaria, y me pasaba esto, ¿no? que no, nos vendría apático, secundaria es un poco difícil, porque son adolescentes, entonces como que, esta situación de la pandemia, realmente los tiene muy, pues muy mal, Porque pues obviamente están en la edad de querer socializar, y todo esto, y el estar en casa encerrados, pues no está fácil, bueno, entonces, buscando estrategias, a mí me gusta mucho, yo preparo mis clases, les hago muchas presentaciones, yo uso PowerPoint, les pongo diapositiva, les pongo dibujo, les pongo movimiento, música, videos, entonces, he logrado que estos chicos estén bien motivados, porque, ya no necesito estar detrás de ellos para que participen, es increíble, yo doy clases por Teams, entonces, programo mis clases, porque si no se meten antes que yo, y ya están ahí todos entusiasmados, porque ya quieren empezar la clase, ayer me decía uno de mis alumnos, ay, es que usted es la miss de las presentaciones, y yo, y les gustan las presentaciones, sí, mis nos encantan, porque están súper bonitas, y además están súper divertidas, y le entendemos súper bien a su clase, y nos gusta, entonces, como ustedes han comentado, yo creo que sí tenemos que buscar esta, es, qué es lo que les gusta a ellos, qué es lo que les motiva, qué es lo que les engancha, para realmente aprendan, porque finalmente creo que nuestra misión es que aprendan, no nada más es llenar un hueco, y que, y que, y que pasen la materia, ¿no? Entonces, igual hago esto de los, de sortearlos, para, para, para preguntarles, todos levantan la mano, todos quieren participar, o sea, es, es una cuestión muy bonita, pero todo tiene mucho que ver, cómo vamos dando la clase, qué tan divertida la hacemos, siempre antes de empezar el tema, le digo, ¿qué creen? Hoy vamos a ver un tema padrísimo, que está súper interesante, porque vamos a hablar de las capas de la tierra, y dicen, ¿ustedes saben cuántas capas tiene la tierra? Y todos se quedan así como que no saben, ¿no? Y entonces, cuando ya les empiezo a hablar, y les pongo la foto, trato de buscar siempre imágenes muy llamativas, que sean muy explícitas, buscar que lo que estén aprendiendo tenga un significado, porque si lo que, si lo que nosotros les vamos a enseñar, ellos no saben para qué les va a servir, pues no les, no le buscan, no agarran el interés. Entonces, si tú le dices, oye, es que esto te va a servir para que sepas en que, por qué, por qué tiembla, y, ¿no? Por ejemplo, cuando les empiezo a explicar el tema del, del momento de las placas tectónicas, les pongo una placa tectónica, les pongo una animación, para que vean cómo se mueve, y cómo esto es lo que ocasiona que hayan temblores, o que hayan vulcán, o que haya una, una cuestión de vulcanismo. Entonces, esta parte es la que hay que saber encontrar. Esto que ustedes comentaban del TikTok es fantástico, porque definitivamente es lo de ellos. Hay otro, otro tema que les gusta mucho, hay un juego, la verdad es que yo no lo conozco, que se llama Among, no sé si alguien de ustedes lo conoce, que les gusta mucho a estos chiquitos, y, y me dice, y ellos me dicen, Among Us, de buscar al espía. Sí, entonces me han dicho, Miss, vamos a jugarlo por favor, y yo, chispas, es que no tengo ni idea de cómo se juega, ya lo estuve buscando igual en internet y todo, pero dije, bueno, vamos a hacer una cosa, le dije a uno de los alumnos, tú que sabes cómo se juega, tú nos vas a enseñar a todos a jugarlo, y lo vamos a jugar, y tú vas a ser el líder, y entonces, ahí como que empiezan, pero vamos a terminar los temas, vamos a terminar el tema, y nos va a quedar 10, 15 minutos de clase, y jugamos. Y entonces, claro que están atentos, claro que están participando, y pues llega el momento de jugar, y pues están súper contentos, ¿no? Entonces, esa es una cuestión. Otra cuestión que es bien padre, el tema de hacer canciones, está padrísimo, hacer un cuento, hacer, este, una obra de teatro, también les doy, este, formación cívica y ética. Esta materia es un poquito más complicada, porque habla de valores, habla de civismo, y tiende a ser aburrida. Pero entonces, yo ya busqué la forma de que no sea aburrida, porque igual, les pongo a hacer, mira, van a hacerme una representación, acerca de qué es la libertad en México, y búsquense en internet información, y equipo uno, hago equipos, entonces los pongo a trabajar en equipos, para que ellos busquen información, y como bien comentaban ustedes, que den la clase, entonces los pongo a exponer. Entonces eso, ya logré, que también se engancharan, y están súper atentos. Otra cosa que me encantó, ahorita tengo trabajando, primero y secundaria, están escribiendo una carta a la UNESCO, con relación a cómo mejorar el hambre en México, en Cancún, porque yo soy de Cancún, estamos hablando de los objetivos de desarrollo sustentable, sostenibles, entonces les asigne un objetivo a cada equipo, tienen que hacer una carta, y la vamos a mandar, porque tengo la opción para mandársela a la UNESCO, entonces están súper motivados, porque dicen, wow, vamos a ser famosos, miren, no sé si van a ser famosos, pero por lo pronto vamos a contribuir. Entonces, sí, la verdad es que está muy padre, que podamos nosotros como docentes, explorar toda esta parte, que ellos les anime, y les entusiasme a aprender. Yo estoy súper feliz, con estas reuniones que haces Luis, la verdad está padrísimo, contigo he aprendido muchísimo, y bueno, quería aprovechar el espacio, pues para compartir también con ustedes. Un saludo. ¡Qué bendición! Ay, Rocío, esas tres técnicas espectaculares, no, yo al final lo que les digo es siempre, y no es humildad, lo único que yo hice esta vez, fue reunirlos, porque al final, mire que todos los tips me los terminan dando ustedes, pero digamos que yo generé la llamada, que no es nada difícil. Póngale cuidado a lo que dice Rocío, y es cierto, el protagonismo en el ser humano es muy bueno, entonces cuando usted le va a decir que van a ser protagonistas, cuando usted le va a decir en sus manos está el mundo, pero se lo llevo y se lo muevo, y le tiemblo, y le digo, ah, ¿no tembló? Él lo va a sentir. Entonces, el por qué aprender, no lo había tenido en cuenta acá, y ya lo apunté acá, el por qué aprender, nosotros muchas veces no se lo decimos. Yo me acuerdo que en bachillerato yo le preguntaba a mi profe, profe, ¿y para qué factorización? Y él nunca me contestó, y yo nunca aprendí factorización. Si alguno de ustedes me quiere dar unas plasecitas, después le agradezco. Jamás aprendí a factorizar, o sea, usted no me diga binomio ni trinomio, al cuadrado perfecto, porque se me da el internet en el acto. Eso no lo aprendí, porque yo siempre puse el ejemplo que decía Rocío, ¿cómo y para qué esto? Entonces, yo escucho a la profesora de mi hija, que es de tercero primario, poniéndole los ejemplos de la vida real, literal, cuántas libras de alimento tiene que comprarle al perro, para eso suma, multiplica, divide, resta la operación que tenga que hacer. El ama un ghost, que es el juego que dice Rosy, lo conocí por la profe de mi hija. Si terminan rápido y hablan todos, los pone a jugar en grupo a todos. Qué berraquera. Los chicos se derriten. Profe, ya terminé, mire, mire cómo coloré bonito, ¿cierto, profe? Listo, profe, dígame cómo es el código de la sala, porque el código del juego tiene un código de sala. Entonces, si ella les da el código, todos entran a la misma sala. Y se, mejor dicho, a alguno le toca ser el impostor, y los otros lo tienen que descubrir. Y usted escucha esas carcajadas en el salón. Yo le digo a mi hija, mi amor, algún día de estos voy a invitar a mis niños de tercero allá, los de tu salón, a mis clases. Con uno solo que yo tenga y hable como hablas tú, yo quedaría feliz. Pero me ha faltado ese momento. Yo una vez los invité a ellos a jugar en una de las aplicaciones que ellos tienen, que se llama Free Fire. Pero no, no me fue muy bien, era como muy difícil. Entonces, pero bueno, en primaria sí lo vi y funciona muy bien. Muchas gracias, Rosy. Tenía levantada la mano, creo que Alicia, alguien, alguna manito, ignoréis lo que nos querían. Hola, Alicia, cuéntamelo todo. Sí, es para, es que yo tengo muchas experiencias, ¿verdad? Muy buenas, muy agradables. Nosotros también, en mi escuela tenemos senador por un día. Integramos la clase de estudios sociales, o estudios sociales integradas a la clase de matemáticas. Yo les voy dando entonces todo lo que tiene que ver con distancia, ¿verdad? Los de kilómetro, las millas, todo esto. Y la maestra de estudios sociales, también escribí junto con la maestra de español, porque nos integramos todas las clases, ellos tienen que hacer unas cartas y enviárselas al presidente del Senado de Puerto Rico, porque él puede ser el senador o la senadora por un día. Allá ellos escogen al estudiante, de hecho, todos los años llevamos, tenemos, hemos tenido la bendición de que todos los años nuestra escuela se escoge, el año pasado escogieron a un niño de educación especial, y él explicó por qué quería ser senador. Así que la maestra de español se le entregan esas, los estudiantes envían las cartas, ella corrige, se las entrega, se envían, y entonces yo lo que entra en mi clase de matemáticas es para la distancia, a qué hora salimos, a qué hora llegamos, o se supone que lleguemos porque llegamos antes, o porque llegamos más tarde, cuánto dinero debo llevar, y entonces a todo esto vuelve entonces todo lo de la vida real, cuánto dinero realmente debo llevar, recuerdo que entonces aquí tenemos el famoso Ibu, que yo le digo a los nenes, en broma, ¿verdad? Que Ibu es imposible vivir usándolo, porque entonces la vida es más cara, ya no podemos ir a comprar con 20 dólares exactos, porque tenemos que recordar que tenemos que añadir entonces este impuesto de vivienda y uso, y todo se acopla, y entonces es ese deseo que ellos tienen, de por qué yo tengo que aprender matemáticas, porque ya sé que no puedo ir con tanta cantidad, es 20 dólares, ¿verdad? Americano, no es suficiente, porque si quiero, me da sed, bueno, aunque siempre llevamos agua y esas cositas, pero si quiero almorzar en un BK, o en una de esas de la tienda de comida rápida, perdón, comercio de comida rápida, ¿cuánto debo llevar? Pero no solamente eso, estoy en el viejo San Juan, y quiero, quiero, me quiero comprar algo, ¿cuánto más dinero yo necesito? O sea, que nosotros tratamos de integrar toda la clase, pero desde un modo de vista, o, ¿verdad? Que ellos entiendan por qué son importantes, por qué es importante el estudio social y a la historia, por qué es importante el español, por qué es importante la clase más, bueno, la segunda clase más odiada, que es la matemática, porque por lo regular es el inglés, ¿cómo, cómo yo puedo? De hecho, a los niños tienen que presentar también una, una carta en inglés, porque también, por si acaso, se encuentran alguien allá que habla inglés, ¿cómo yo me voy a comunicar con esa persona que habla inglés? Y entonces para los niños es algo sumamente llamativo, porque entonces van a ser el senador por un día, y ellos jugamos allí a las ocho de la mañana, y a las ocho y media los están llevando y los sientan, representando al senador de ese distrito. Imagínense, y Dios quiera, eso le cale, porque probablemente de ahí es en donde empiezan ellos a decir, yo voy a ser el líder de esto, yo voy a ser el representante, y se van haciendo. Por lo general, si usted mira la historia de los senadores, de los presidentes, de los representantes, desde las escuelas, vienen siendo el representante del salón, vienen generando ese liderazgo que más adelante, pues lo potencian a un nivel más pro. Señorita Tita, cuéntamelo todo. Pues yo quiero compartirles que yo, 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 para el micrófono maestra, se le cerró, por favor. Ah, perdón. Comentarles que yo imparto cátedra a nivel de cienciatura, y para mí es el momento en el que me tocan ya los estudiantes, que ya no hablan, ¿no? Como bien, como bien lo dicen. Entonces, yo decía y compartía con una amiga, con un amigo, y decíamos que estábamos como en una sesión espiritista, ¿no? Porque era, este, Luis, estás ahí, manifiéstate, ¿no? Y que estas cosas son como un acto de fe, ¿no? Porque tú sientes, ellos, tú sientes que están ahí, y pues bueno, pues es lo que tienes que hacer, ¿no? Entonces, así como manifiéstate, estás ahí, aparece, ahí estás, entonces, pierdes, pierdes, o sea, bueno, inviértete, ¿no? Mucho tiempo en estar, con estos actos de espiritismo, sabiendo si está o no está, ¿no? Y luego finalmente no estuvo, ¿no? Pero, pero esa parte, esa parte es tremendamente frustrante para mí, porque, bueno, frustrante porque normalmente a mí me gusta participar mucho, mis materias son muy prácticas en cuanto a que tengo que instalar software, tenemos que instalar sistemas operativos básicos de datos, etcétera, entonces yo estoy acostumbrada a que están ahí en su compu instalando, yo voy pasando a ver cómo va cada uno, para mí es frustrante ahora porque no los veo, tienen que manifestarse y además no sé qué están haciendo, aunque me puedan compartir, tengo un grupo, por ejemplo, de 40, imagínense, entonces, bueno, yo supongo que a lo mejor ustedes están por el estilo, pero, ¿cómo hacer que cada uno me comparta su pantalla un poquito, un segundo? Se me va el tiempo, voy atrás ahí, si me, yo debo llevar seis, son seis temas de curso y al momento voy en el segundo, imagínense, ya vamos casi a la mitad, ¿no? Entonces, para mí esa parte yo la trato de comentar y decirles, ¿saben qué? Yo prefiero ver tres bien que seis como loco, ¿no? pero procuro, lo que, lo que hice desde el principio fue, bajo esta situación empecé a hacer, o sea, antes de que iniciáramos clase, empecé a hacer videos y los subí a YouTube, porque dije, qué mejor forma, porque yo puedo estarles enseñando cómo instalar y compartirles, pero eso de que me vayan siguiendo es difícil, entonces empecé a subir videos de cómo hacer, cómo instalar, y entonces ellos ya los ven en YouTube y a veces ya traen, les digo, para la siguiente clase vamos a hacer esto, vean ese video, y muchos, muchos ahora ya lo ven y ya, ya se hicieron, por ejemplo, el ejercicio, ¿no? Eso es bueno para mí, pero. ¿Cuántos años tienen sus estudiantes promedio? Pues como unos 20, de 20, 22, ¿no? ¿Sabes? Te toca el último, el último tip que vamos a tener ahorita, el número 10, es porque yo también iba súper atrasadísimo, es muy difícil. Sí, me tocan estos alumnos que, aunque sí, sí, hay grupos que tengo más, más pequeños, y trato de participar, les pongo música, ya saben, a ver qué música les gusta, pongan música, bueno, pero de repente me desgasto mucho en a ver qué quieren, a ver, así como que, ¿por qué estos sí no hablan? O sea, no hablan, ¿no? Entonces, y así me pasa en clase, tampoco hablan, pero ahí los tengo, pero aquí sí es doble la frustración, porque no hablan, no los tengo, y como dices, sientes que hablan nada más con la compu, y a veces, a veces la clase tiene que avanzar, y no te da el tiempo ya de interactuar, esta parte de, de los números está muy bien, lo que, me parece que, yo lo veo con mi sobrina, que los traen como en frieguita, yo, yo dije, yo les voy a dar cinco minutos, así como que, les doy cinco minutos, voy al baño, ¿no? O voy a tomarme un refresco, o voy a mejorar mi voz, por cierto, mi voz, están de acuerdo todos que nuestra voz se está acabando, y los ojos se están, se nos están acabando, este, entonces, y los oídos, sí, si yo traigo también mis estos audífonos, y es un problema, ya, ya no sé ni qué oigo, ni qué nada, ¿no? Este, pero, lo que quiero hacer ahora, bueno, siempre lo pensé desde el principio, es, a veces está uno tan cansado ya de la voz, que así, vengo en cinco minutos, sale, y ahí los dejas que estén platicando, yo creo que, nada más feliz le puedo hacer a los alumnos, que el maestro no esté, ¿no? Como siempre, o que les digas, híjole, ¿qué creen? No voy a poder tener clase, y todos están felices también, ¿no? Entonces, pero, pues no, no se puede todo eso todo el tiempo, ¿no? Solo por excepción, o por causas de fuerza mayor, pero darles los cinco minutos esos para que ellos, entre ellos recuerden cómo interactuaban, porque a veces solo se nos olvida, estamos con ellos, ellos y nosotros, ellos y nosotros, y a ellos les falta su tiempo, su espacio, para platicar como platicaban en clase cuando el maestro se salía, ¿no? Sí, y hay que tratar de buscarlos, Tita, porque, porque se está volviendo comunicación unidireccional, ¿no? Se está volviendo comunicación en la que solo yo mando, y yo les dije a un salón que ya definitivamente casi que hoy, les dije, no, pues yo ya no les mando, les hago los videos, porque si esto va a ser unidireccional, yo les grabo más bien, y usted me escribe en el video qué opina, y ya hay como que ahí ya como a las malas, pero lo que dices es totalmente cierto, llega al punto, y a más grandes, más complicados, yo he ido a capacitaciones de otros profes, y hicieron que ellas me reían, porque hicieron lo que tú decías, bueno, entonces vamos a hacer este mismo acá, un punto quien esté, y dos puntos quien no, entonces cada vez que quiera contestar, para no cansarle el dedo, un punto si es sí, un punto si es no, y la conversación, se fue a preguntas dicotómicas de sí y no, fue muy interesante, fue súper el expositor, porque definitivamente, wow, qué cantidad, es uno de los tips que tenemos aquí, pero qué creatividad, para poderlo llevar a usted, a un punto y a dos puntos, al menos así garantizo, que esté concentrado en la pregunta que le estoy mandando, en ese orden de ideas, Tito, ojalá te sirvan todos estos tips, si tienes más, nos puedes escribir, pues yo nada más a ver si tenían, así como, nada más de la pregunta, pero nada más para cerrar, era, así como hay preguntas para los chiquitos, y los juegos y demás, y el tiktok, hay algunos juegos que se sepan, para los de licenciatura, digo, por Dios, necesito también que se pongan a jugar, bueno, ya aquí, profes, para personas de 20 años, que se les ocurren, para ponerlos a participar, nos dejan aquí sus observaciones en el chat, o levantan la manita, pero súper bien, veo que están escribiendo ahí juegos, todo eso, regálenos, porque vamos a tener, ahorita un espacio de compartir, aunque ya lo estamos teniendo, en el que poquito a poquito, vamos a ir avanzando, señorita Zaira, cuéntamelo todo, antes de continuar con esto, que le iba a mostrar, buenas tardes a todos, bueno, es la segunda vez que entro, precisamente aquí con ustedes, y bueno, yo doy clases, precisamente, a licenciatura, para los que de nuevo ingreso, entonces, para mí fue un reto, precisamente, pues, primero ellos no se conocían, ni yo los conocía, entonces dije, oh, ¿cómo le hago? Entonces, lo que he hecho, trabajar con ellos, es la materia de matemáticas, son tres horas, entonces dije, oh, tres horas, en tres horas, ¿qué puedo hacer? ni voy a estar hablando yo, ¿no? Entonces, lo que yo hice, y lo estoy haciendo, precisamente, es dejarles un problema, este, es matemáticas para biólogos, entonces, les dejo un problema, precisamente, pues, que ver con algún tema de biología, pero que lo vinculen con matemáticas, pero, obviamente, yo les doy algo de matemáticas, ¿no? Por ejemplo, estamos viendo funciones lineales, entonces, les doy el panorama general, lo que era función lineal, que supuestamente, yo ya debía de manejarlo, pero, bueno, les doy el panorama, y luego les digo, ¿saben qué está el problema? Les asigno equipos, entonces, en cada canal les pongo, exactamente, ese es el equipo, uno, dos, tres, para que ellos interactúen, en más o menos como en una hora y media, este, para que resuelvan el problema y demás, hagan la presentación, les dejo libre que si quieren una presentación, un video, una infografía, lo que a ellos se les ocurra, entonces, ellos ya empiezan a trabajar y todo en esa hora y media, y después, ahora sí, ya en el resto, pues, ellos empiezan a exponer, y la actividad de que también expongan, es que también ellos hagan preguntas hacia sus compañeros, de tal manera que se vea la interacción, con los demás, nomás que estén ahí, ah, sí exponen, y los demás nada, ¿no? Entonces, dije, no, ustedes exponen, pero sí tienen que generar actividades, para que sus compañeros igual también contesten, ¿no? Entonces, esa es la manera que ahorita estoy haciendo con estos chicos, y pues, sí les ha agradado, les ha gustado precisamente, ¿no? Porque, estas también dicen, yo les doy dos veces a la semana, un lunes, que es de seis a nueve de la noche, y el miércoles, que es de a las dos y media, entonces, como que también es como que un horario, muy noche, y luego en la mitad del día, ¿no? Entonces, sí, complicado. Ajá, sí, sí, pero sí les ha agradado, porque hasta me dicen, no, no, sí, sí queremos las seis horas, ¿no? O sea, sí queremos las dos veces a la semana, ¿no? Porque allá en la institución sí nos dijeron que al menos una vez a la semana nada más los tuviéramos por lo mismo, ¿no? Por el tiempo que era demasiado, ¿no? Pero bueno, ellos ahora ya me exigen que sean las dos horas, pero que ellos estén ahí trabajando, ¿no? Y ya hay. Qué bueno, Zaira, qué buenísimo, y la felicito. Hay instituciones, hay instituciones que han migrado a eso, ¿no? A viendo que la interacción es baja, viendo que la conectividad es dificultuosa, pues hagamos 50% virtual y 50% presencial. Sí, sí, sí. Y esa metodología de compartir me gustó mucho. Ajá, pero bueno, ya con esos tips que me están dando y demás, pues ya está enriqueciéndome todo, ¿no? Pero bueno, ese es uno de los comentarios que quería aportar. Muchas gracias, Zaira, muy, muy, muy amable. Hay una didáctica que utilizamos mucho en virtualidad, que es la didáctica de los foros. Los foros, como nadie participaba, entonces se inventaron unas rúbricas en la que para cada participación que haga un estudiante, dos estudiantes más le tienen que participar. Entonces tú no entregas solo tu intervención en el foro, sino tu intervención y dos intervenciones más para poder sacar la nota perfecta. Si no, si solo entregas la mitad, entonces tu intervención de 1 a 10 cuesta 5.5 y las intervenciones a los dos compañeros cuestan el restante, para que tú quedes raspando por debajo y así casi que obligarlos a que intervengan. Entonces si lo hacemos en los foros, lo podemos hacer acá. Entonces cada uno me va a hacer preguntas. Yo voy a exponer y a las dos preguntas que me vayan haciendo, lo voy descolocando y cuando lo coloque, pues poco a poco usted va a ir ganando esos puntos que al final se le van a volver notas y es uno de los tips que siguen. Bien, entonces ya llevamos 7 hasta aquí, que van como en 40 con todos los que ustedes nos han dado y vamos a seguir con un punto que me parece muy interesante que manejemos y es el que estábamos hablando ahoritica. Hay que evaluar. Necesariamente no, pero es muy probable que sí. Lleguemos al punto en el que yo le decía ahoritica a Tita y al resto. Si no habla hermano, cero. O sea, o habla o cero. Recuerden que esta es la ruta, esto es una carrera, un country. En este country para llegar hasta aquí es porque usted ya el resto no le ha funcionado. Yo no lo hago como evaluación. Me parece muy agresivo, pero o hablan o hablan. Entonces voy a llamar en clase. Yo les daba tres oportunidades al principio. Ustedes las derrocharon. Ahora una oportunidad. Y si usted no contesta, entonces yo le voy bajando de a medio puntico. Y llevo un potencial a la clase presencial. Porque muchos en el principio de la pandemia, ah, profe, ¿eso lo va a grabar? Sí, sí, señor, esto queda grabado. Ah, entonces lo veo después. No me lo decían a mí, pero pasaba. Ay, profe, se me cayó. No, es que colgaba. Y como sabía que yo se lo iba a grabar, se lo iba a compartir, entonces él lo veía después. O sorpresa que después ni siquiera lo veía. Había muchos que ni siquiera lo revisaban. Entonces empecé a ver en algunos grupos que la interacción en vivo era necesaria, que era obligatorio que tuviera un pedacito. Entonces, con dos veces que hice la toma en vivo, ya le cogieron respeto a la intervención. Entonces, ya con dos. No lo tuve que llevar todo el semestre, porque hay que entender que hay gente que no se puede conectar, hay que entender los horarios, las computadoras de los chicos, la conectividad en casa y demás. Pero con dos vecescitas que tomé nota en vivo, ya como que cogieron y dijeron, sí, sí, voy a participar. Bien. Y nos quedan tres puntitos muy sencillos. Este es el octavo. El noveno es uno que ya habíamos tocado arriba. Genere controversia, cometa errores en vivo, cometa errores que ellos sepan que son errores, para que usted sea corregido. Si hay algo que ama el ser humano y lo ama y me acerco, es corregir a otro. Qué cosa tan impresionante. Vaya, equivoque, si usted y verá que de una vez se paran y le dicen, hey, lo está haciendo mal. Entonces, cuando estamos en algunos temas de interés de ellos, yo me equivoco. Hay esta canción de este muchacho, ¿cómo es que se llama? Y digo el nombre que no es. Ja, saltan. Profe, profe, respétemelo, porque es que profe, o sea, está bien que usted no lo escuche, pero de ahí a que me le falta el respeto tampoco. Uy, qué pena, no, qué pena, ¿cómo era que se llamaba? Ay, sí, Camilo, es Camilo el que se llama. Gracias, Martica. Ay, Martica, gracias, pensé que no te servía el micrófono. Gracias, Martica, ahorita te pregunto, oye, la enganché en el acto. Porque Martica, porque Clarita, porque Laurita, pues todo el mundo ahorita está diciendo, profe, es que no tengo conectividad, es que no me sirve el teléfono, es que profe, es que profe, es que profe, y créame, que no son solo en mis clases, he asistido a otras, los chicos tienen súper conectividad y son capaces de decirle al profe, profe, te estoy viendo entrecortado, casi no te oigo, profe, 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 entonces me equivoco en vivo, ¿cierto? Listo, entonces para la clase de mañana, yo sé que mañana no tenemos clase con ellos, vamos a revisar el siguiente punto, profe, mañana no tenemos clase, ay, Pedro, qué pena, Pedro, ay, Pedro, si le sirve el micrófono, ay, qué bueno verlo, Pedrito, eso, contésteme esto, y lo engancho. Porque el corrector viene con nosotros, yo les digo a mis estudiantes, ustedes parecen word, todos me corrigen en vivo, vaya que me equivoque en algo y verá como me lanzan de una vez, profe, está diciéndolo mal, pero cualquiera, y no es solo en clases, es en la vida, ¿sabe? Vaya y haga algo mal y verá que ahí sí le salen profesores de todos lados, entonces aprovechemos eso a nuestro favor, si al cerebro le encanta corregir, usémoslo a favor, generemos controversia, ¿cierto? Diga mal los nombres, diga mal los capítulos, hable de una novela que ellos estén viendo, hable de este juego, hable de cosas que usted sabe que se está equivocando, y verá que les pica la lengua. Pique, les decimos aquí, como chuzale la lengua para que se suelte y hable, ¿no? Es como una metáfora ahí. Y por último, dentro de mis presentaciones, está lo que probablemente le vaya a servir muchísimo a Tita y a todos, pero es para los más grandecitos, y es la famosa clase invertida. Digamos que en posición, no es que esta esté en décimo, realmente es hasta noveno, el punto de poder avanzar en la contra y traviesa aquí, pero la clase invertida funciona y funciona muy bien porque en la clase invertida, que es un concepto que yo conozco hace poco, pero me ha funcionado muy bien, yo utilizo la mentoría, que es la mentoría, que yo utilizo la clase para que ellos me pregunten cosas que yo los mandé a revisar previamente. Entonces, al final no hay clase, sino es una mentoría en la que yo hablo. Si usted me pregunta algo, en pocas palabras, yo les mandé a leer unas infografías como estas, y le dije a cada uno, tráigame un resumen, y en ese resumen vamos a basar nuestra clase. Entonces, cada uno trae un resumen y dos preguntas. Él trae el resumen de lo que vio y dos preguntas. Con las dos preguntas le está ayudando a los otros, el resumen lo está compartiendo y me está haciendo preguntas para hacerme hablar a mí. Y yo como si no soy delicadito para hablar, pues ahí me les extiende. Entonces, esa clase invertida para los más grandecitos, cuando ya a usted les pueda dar responsabilidades, digamos que bachillerato, preparatoria, universidad, funciona muy bien. En primaria no. En primaria no, porque se ve muy mal que usted le diga, bueno, vaya y aprende a multiplicar y viene y yo le hago el examen. No, no me toca enseñarlo, porque es diferente. Pero ya sabemos que en primaria sí hablan, y los profes de primaria aquí ahorita nos van a dejar saber. En pocas palabras, profes, vamos con poquito a poquito, llegando a una cantidad importante de intervención con ellos. Es muy frustrante, porque lo he vivido cuando ustedes y yo encontramos a los estudiantes como nuestro amigo Rudy. Rudy es un cerebro muy inteligente, pero es un cerebro que está dormido, es un cerebro que descansa. Y realmente no es que él esté dormido, él duerme cuando las cosas le convienen dormir. Porque vaya usted, pregúntele del último capítulo de la serie que se está viendo y verá que se la cuenta toda. Vaya, pregúntele de Instagram, de TikTok, vaya, pregúntele de precios de computadores, del último celular, y verá que Rudy le contesta. Pero en clase de matemática, Rudy duerme. Entonces, nos tenemos que volver bochas. ¿Cómo es bochas? Luis es muy chispuda. Toca volvernos súper creativos como el niño. Si tiene que llevar, como decía Alicia, esto Lilia, títeres a clase, llévelos. Si tiene que hacer los cerebritos que yo hago, hágalos. Si tiene que cambiar la voz, profesor, no le pasa nada. Usted no es Carlos Donoso, ni yo tampoco, no somos ventrílocos, pero pues cambiemos la voz. Si tiene que hacer lo que dijo el profesor, zumbado la semana pasada, mándelos a traer una cuchara y que el primero que llegue se gane un helado, pues que corran a la cocina a traer una cuchara. Ay, profe, es que él me ganó porque mi cuchara queda en el pacho, en cambio él está viendo la clase aquí en la cocina. Bueno, ganó, ¿sí? Y poco a poco vamos haciendo que todos nos sintamos muy bien. Yo me sentía así cuando empezaron las clases virtuales. Pawey es uno de nuestros personajes más hermosos. Yo me sentía muy viejito porque yo decía increíble, que ellos manejen todo esto. También, los estudiantes, yo no sé qué voy a hacer. Por eso empezamos a hacer videos de Tim, si tenemos unos cursos que ahorita les voy a compartir y todo el tema. Yo me sentía muy, muy, muy finito. ¿Cómo es? Es introvertido, es miedoso. Si vieron cuando empezamos hoy, a él le da miedo todo. Él no habla por no equivocarse, él prefiere estar callado. Entonces, en ese orden de ideas, fuimos colocando a todos en sus puestos, en todo nuestro ecosistema y nos volvimos las cometas. Y las cometas son femeninas. Aquí ella se llama Rosy. No la he podido sacar en los videos porque no sé hablar como mujer. Ya estoy tratando de sacar el tema. Y es muy importante porque si hay alguien creativo en la vida son las mujeres. sino con medio pocillo de arroz y agua hacen un super almuerzo. Vaya, deje un hombre haciendo eso y verá que ese día no comen. En ese orden de ideas y para no ir tan lejos y aprovechando la risa que les saqué a algunas damas, nosotros así tengamos que ponernos a hacerles dibujos como esto, hágalos. Yo les he compartido mis cerebros y les he dicho, dele personalidades. Mire, este es mi ecosistema. Yo ya se las di. Entonces, la creativa, la voladora, está el tímido, el abuelito, Clark que es el conocedor de todo, Flip que es el creído, el pertulante, la niña bochas y el cerebro dormido. Ahora, hágame una historia con ellos y tienen que escribir. Profesor, ustedes y yo somos los líderes del salón. Si usted no va a llevar el barco bien y lo va a llevar a rastras, el salón y el grupo a rastras. Pero si usted se compromete de entrada, prepara, como yo estaba haciendo ahorita y hace que esta aventura sea bien, los estudiantes poco a poco le van soltando. Y hay salones que hablan más que otros, eso es indiscutible. Pero de mi parte he descubierto que no hay uno solo que no hable nada. O sea, sí sea un poquito, pero habla. Profesor, de mi parte no voy a presentar ahorita más, ahorita les comparto algo, pero llegó la hora que más le gusta al profe Guido. Y es cómo nos fue. Y para eso tengo un minuto para que me ayuden a hacer algo importante. Yo les voy a copiar aquí un vínculo. Esa es la última estrategia. La última estrategia es aquí hay 50. 53. Vamos a ver cuántos realmente están. Les voy a pedir un favor chiquitito. En el vínculo que les acabo de pasar hay una pregunta. La pregunta es muy sencilla. Muy, muy, muy sencilla. ¿Cómo estuvo el taller de hoy? Escriba lo que sea, malo, regular, bueno, lo que se le ocurra. Una sola respuesta. Cada uno puede contestar una vez. Mientras tanto, yo les voy a compartir la participación para que vean cómo se va llenando esto. Mientras tanto, voy a traer un pocillo con agua. Me demoro un minuto y está nuestra clase aquí en vivo. Entonces, denme un segundo y les comparto las respuestas que me van llegando. ¿Ok? Escríbanmelo allá en el vínculo. Oye, profes, aquí en el chat todos los, todos los, lo que quieran, pero en el vínculo quiero que me lo escriban. ¿Por qué en el vínculo? Porque quiero mostrarles algo importante. Ya les copio de nuevo el vínculo a quien no lo ha visto. Aquí en este vínculo, por favor. ¿Listo? Y mientras tanto, yo les voy a mostrar acá algo chévere. Debajo de eso están sus palabras. Ya se las quito, no se preocupen. Voy un minuto a traer un pocillo con agua y termino. La tarea es muy sencilla. En este vínculo que les acabo de pasar que es este, usted va a escribir qué le pareció lo que hemos visto hasta ahora y ya está. 30 segundos. 30 segundos. Bye. Gracias. 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 Refus. Refus. Ya pudiste. Tierra llamando a Refus. Tierra llamando a Refus. Manifiéstate Refus. No has podido. Mira, toma el link que puso Luis. Abres otra pestañita en tu browser. Lo pones. Y te va a salir un formulario. Profes, profes, profes. Ya volví. Estaba por agua. Miren. Luis Fernando, ¿permite más de una escritura? Sí, pero tiene que explicar otra vez el vínculo. Pero eso sí. No se lo digan los estudiantes. Miren lo que pasó, profes. Mis leyes, profes. Resulta. Espérenme en un segundo. Lo comparto de nuevo. Lo comparto de nuevo. Porque aquí viene algo importante para el cierre. No es que ya me vaya a ir, no. Yo me quedo hablando con ustedes. Ustedes saben que amo hacerlo. Pero, excepto el profe Zumbado, que sé que me escribió dos veces. Yo tengo 53 en llamada. ¿Y cuántas respuestas, Diego? ¿Cuántas veces hay a la derecha abajo en la pantalla que te estoy compartiendo? ¿Abajo a dónde? A la derecha dice un número y una cabecita. ¿Alguien la ve? 41. 41. 41. 41. 41. 41. Hay 41. Es decir, que logramos un... No sé si hay una propia matemática. ¿Cuánto por ciento de calificación? Si 53 es 100 por ciento, 41 sería más o menos cuánto. Eso es muy... 80 por ciento. 80, Gabriel. Virgen Santísima. 80 por ciento. Es una previa maravillosa. Es un examen maravilloso. Yo no quiero utilizar este recurso. Ya te doy la palabra, Nilza. Yo no quiero utilizar este recurso para que me digan que la clase es excelente y motivadora. No. Quiero siempre cerrar mis clases cierran para saber cuánta gente me llegó hasta el final. Más allá de cualquier cosa, es una pregunta muy fácil. Pero yo me evalúo a mí para saber cuánto llegaron al final. No lo decía, no sé si era Lilia o Rocío, no sé quién. Oye, ojo porque los estudiantes entran. Pero realmente el que entra a la clase es su teléfono. Ellos no están allí. Aquí sé que están. ¿Cierto? Es más, muchas veces comparto este vínculo que si se quedan ahorita al final les digo cómo se hace y les digo escriba su nombre. Solo escriba su nombre nomás. No es un tomar lista. No es el tomar lista porque es que la palabra tomar lista, tomar asistencia a la gente le tiene miedo. Es una estrategia dinámica. Aquí no me dice quién está y quién no, porque es una realimentación para mí. Oiga, si se quedaron hasta aquí es porque algo bueno dije oye. Si no, créanme que se hubieran ido hace rato. Entonces, mis bellos profes, hasta aquí la intervención mía de hoy. Seguimos en la palabra del profe Guido que le encanta hablar y aquí nos va a dar una hora más. Voy a detener la grabación. Antes de detener la grabación, les quería agradecer porque sé que muchos pues ya como termina se desconectan, tienen que ir a hacer sus labores. Muchas gracias a quienes están y nos vamos a quedar solucionando las preguntas que tenemos en el chat y nos quedamos compartiendo la aventura sin grabación, sin nada, hablando bien de todo el mundo y tratando de sacar aquí a Latinoamérica adelante. Entonces, con el permiso de ustedes, dejo de presentar y dejo de grabar, de tener grabación 5. ¡Gracias por ver el video!